Mira, mi hermana, esta es la casa mía. Yo te la he emprestado porque tú dures una semana en ella, oíste. Pero, ¿cómo así, hermano? En tu casa. ¿Tú me vas a dejar, de verdad? Sí, tú me dijiste que no tienes dónde quedarte. Entonces, dura esa semana aquí. Ay, hermano, pues te lo agradezco bastante porque en verdad no tengo ni siquiera dinero para tirar una casa. Sí, esta casa realmente es para alquilarla, pero yo no te voy a dejar en la calle a ti. Y como tú me dijiste que hay una semana, ¿eso pasa de una vez? Ay, muchas gracias, hermano, por siempre preocuparte por mí. Oye, qué hermana, mira. Dime. En la casa hay de todo, está muy hablada. Solamente tienes que comprar comida. Ah, está bien, no hay problema. Yo busco dinero, lo cojo prestado, pero muchas gracias, de verdad. De nada. Yo te voy a cuidar mucho tu casa. ¿En una semana, me dijiste, de verdad? Sí, en una semana. Está bien, entonces. ¿Te quedas como en tu casa? Gracias, hermano. Claro que me quedo como en mi casa porque él me dejó para que me quede una semana. Pero esta casa pronto va a ser mía porque yo no pienso devolverle ni siquiera la llave. Y yo me voy a quedar en esta casa porque yo no tengo casa. Y si él tiene una, ¿por qué me la regalen? Pero de aquí no me saca a ella. Ay, qué bueno poder ayudar a mi hermana porque ella se sorprende. Pero yo no puedo dejarla en la calle teniendo una casa que es de alquiler. Yo sé que ella no me va a pagar, pero eso es lo importante. Lo importante es que ella pueda durar la semana que va a durar hasta que encuentre otra casa. Eso es lo mejor. Es bueno ayudar a su familia. No sienten esa satisfacción. Wow, Dios mío. Gracias, señor, que pude ayudar a mi hermana. Ay, Dios mío, mira. Un comedor con una mesa de cristal. Tiene todavía comida. Ay, una nevera grandísima. Es verde. Esta casa tiene de todo, Dios mío. Y las habitaciones se ven que son bien grandes. Y qué lindas. Lo único que me va a tocar es limpiarla porque mi hermano parece que no limpiaba esta casa. Y si mi hermano cree que me va a sacar de esta casa, está muy equivocado porque de aquí no me saca nadie. Esta casa será mía. Me voy a quedar con todo lo que hay aquí. Y si tenemos después que ir a la justicia, pues vamos a ir. A mí yo llamar a mi amiga. Para yo contarle. Cógelo. Ay, hola, Maritza. Ay, mi amor, sí te cuento. Tú sabes que yo me quedé desempleada y sin casa. Y no tenía ni siquiera dinero, no tengo nada. Y mi hermano me entregó la llave de su casa, la que él estaba alquilando. Y me dijo que me iba a dejar aquí por una semana. Ay, pero tú si eres ingenua y tonta. Obviamente que no me voy a quedar por una semana. En esta casa me voy a quedar para el resto de mi vida. Yo me voy a quedar con ella y con todo lo que hay aquí. Bueno, él no puede decir nada porque él y yo somos hermanos. Él debió desregalármela, no decirme que me quedara aquí por una semana. Porque él sabe que yo no tengo casa. No, a mí no me importa. Si vamos a la justicia, nadie puede decir nada. Porque yo no tengo casa y él y yo somos hermanos. Bueno, pues ya tú sabes, te dejo. Y espero que vengas a visitarme. Te voy a mandar la ubicación porque ojalá que vieras esta casa. Es una casa grandísima y bien bonita. Tiene unos colores. Sí, solamente tengo que limpiarla muy bien. Ok, pues ya tú sabes, nos vemos. Se lo dije a Maritza porque yo sé que ella es muy chismosa y entrometida. Después lo ríe en el barrio de que yo tengo una casa nueva. Y de que es una casa muy grande. Luego la voy a traer para que tenga más de qué hablar. Mientras tanto voy a disfrutar de mi casa que me dio mi hermano. Mira, yo escuché por aquí que tú estás alquilando tu otra casa. Yo quiero ver si tú me alquilas. Bueno, yo la estoy alquilando, es verdad. Pero no puede ser ahora mismo. En una semana, porque dejé a mi hermana viviendo allá por una semana. O sea, se le empreste la casa. ¿Se le empreste la casa? A un familiar. Ay, yo veo que tú no la quieres. ¿Cómo que? ¿Por qué tú dices así? Es que tú sabes que cuando uno le empresta una casa a un familiar, nunca quieren salir. Se quieren ser dueños de lo que no son de ellos. No, 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 no. Mi hermano no es así, ¿no? Ella me dijo que en una semana ella sale. Lo que pasa es que está buscando un departamento y esas cosas, tú sabes. Pero ella va a salir. Yo te lo aseguro. Yo voy a tener que ir a otra casa, sí. No, 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 no. Espera que una semana pase de una vez. ¿Tú estás desesperado? Está bien que yo he esperado más de un mes, pero es que tú me estás diciendo besos. Y yo sé lo que pasa en esos casos, de verdad. Oye, yo he escuchado demasiado eso en las noticias. Y, y, está bien, está bien. Yo te voy a esperar una semana, está bien, oíste. Está bien, gracias, oíste. Una semana. Ni más ni menos, oíste. Sí, tú sabes que se caja esta mueblada y tiene todas las cosas ahí. Está bien. Tú sabes que yo tengo mi familia y la verdad no me quiero mudar tan lejos de por aquí, ¿me entiendes? No, yo sé, yo sé. Para socializar con mi familia, estar cerca de ellos. Pero yo espero que en una semana, por favor, tú firmemos ese contrato, oíste. Está bien, está bien. Una semana, entonces. Está bien. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Qué radio que ahora sí quiera salir! ¡Ay, hola, hermano! ¿Estás aquí de nuevo? Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú me dijiste hace dos semanas que iba a salir en una, llevan dos y no ha salido. ¿Cuándo te vas a buscar el departamento ese? Hermano, mira, dame una semana más, por favor. Es que todavía no tengo casa. No he encontrado una sola casa. Y tampoco no tengo dinero. Déjame aquí una semana más, por favor. Eso me dijiste hace una semana. Pero la pregunta mía es, ¿cómo tú vas a conseguir una casa o un apartamento si tú no sales a buscarlo? Porque yo no veo que tú sales, tú ni te mueves, tú estás como que quieres estar aquí adentro. ¿Tú qué estás adentro de mi casa ahí? No, hermano, no es eso, Dios mío. A mí me la vistieron eso. Hermano, mira, déjame explicarte. ¿Cómo tú vas a tener corazón para echarme a la calle? No tengo dinero para alquilar una casa. Tú sabes que me echaron del trabajo. Mira, 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 te voy a dar dos días y espero que saques, que esa casa es para alquilarla. Y tú sabes muy bien de eso que yo vivo. Y si no la alquilo, ¿cómo, cómo? Por favor, hermano. No, por favor, nada. Dos días, no, porque ¿de dónde voy a conseguir dinero tan rápido? Dos días. Dos días. Mamá te digo dos días. Te vas a decir, por favor, hermano. Que creas que me voy a ir de aquí en dos días. Él está muy equivocado. Yo dije que esta casa es mía y así va a ser. Que haga lo que él quiera. Y si se enoja y quiere ir a la justicia y quiere buscar policía, pues no importa. Porque yo me voy a ser la víctima y voy a decir que yo no puedo irme a la calle. Mira, Mario. Gracias, ¿oíste? Gracias a mí me espera tanto. Ya llevo a otra casa. Mira, acabo de hablar con la hermana a mí. Le di dos días más. Porque me tiene relajo. Yo te lo dije a ti que cuando uno mete un familia en una casa, es como dándosela. En verdad, tienes razón. No te va a quitar tu mérito, pero conchole. Yo confié en ella. Yo solamente era para que ella no ande rodando en la calle. Por una semana llevan dos y todavía no piensa salir. Mira, yo quiero tener un dinero para dártelo para el depósito, porro. Tú no tenés eso, es verdad. Dame dos días más ya y la vas a acá. Es que dos días es demasiado. Tú me dijiste una semana y ya vamos por dos. ¿Y qué tú quieres que haga? Dime, si ella no quiere salir. No quiere salir y no puedo sacarla a la fuerza. Ah, pues entonces dándsela. Sí, sí, sí. Si tú crees que es así, entonces dándsela. Ya, ya y vos con tu casa. Gracias, ¿oíste? No, 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 espérate. Yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Déjamelo a mí. No busques casa. Que ahorita en la tarde, yo tú puedes mudarte en aquella. Yo sé qué voy a hacer. Ajo, está bien. Ojalá. Buena. Buena. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué deseas? Oye, ¿tú conoces a esa persona? No. ¿Y ella es de aquí? Sí, ella es de aquí. Ay, no, yo no la conozco porque es que yo no soy de aquí. Yo creo que tengo como una semana viviendo aquí. Ah, está bien. Hermano. Ay, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué tú entras así? Déjame entrar. Que solo así te puedo sacar de mi casa. No, tú no vas a entrar más ya. Vete. ¿Pero cómo que no, hermano? ¿A dónde me voy si no tengo casa? No me importa. Tú abusaste de la confianza que yo te di. Te permití entrar a mi casa por una semana. Mira todos los días que tú no quieres salir. Así que ya no vuelve a entrar más. ¿Te puede ir? Hermano, por favor, no me hagas. No me entra más. Perdóname, por favor. No, no, no. Adiós, adiós, adiós. Mi ropa y mis cosas. Perdóname, por favor. Eso tú y yo te lo llevo ahorita. Por favor, no me hagas. Te lo llevo ahorita. Te tengo que ir a la casa. Hermano, ¿para dónde me voy? Vamos ahora. Por favor. Dejé. 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 Dejé.